Hola, soy Link. Es de mi agrado darles la bienvenida a uno de los videos que seguramente van a ser de ayuda y por supuesto de tu agrado, compartiendo un poco de mis experiencias y de igual manera mis sensibilidades, las cuales te explicaré detalladamente a continuación. Cabe aclarar que cada uno tiene su manera de jugar, por lo que es importante que puedas encontrar tus propias sensibilidades a un nivel en el cual te sientas cómodo y no conlleve demasiado esfuerzo para ti y al final puedas lograr dominarlo sin la necesidad de pensarlo mucho. Así que bienvenido a mis configuraciones dentro de PUBG Mobile. Ponte cómodo, prepara tu botana porque vamos a comenzar. Para este video quiero presentarte a Miriam, la cual nos acompañará en todo este proceso. Para quienes no la conocen, fue nombrada mejor artista femenina durante su gira promocional por Egipto. En 2008 lanzó Bet All A, su tercer álbum publicado con el sello Melody Music, un disco caracterizado por su mayor variedad musical, pues incluía canciones en dialectos egipcio, libanés y por primera vez en dialecto Kaleji, dialecto del árabe que se habla en los países del Golfo Pérsico. Miriam actuó por primera vez en la versión de la película de la obra teatral de Rambani Cilina. En 2011, Miriam abandonó su discográfica y creó la suya propia, en la que publicaría sus siguientes trabajos musicales, los cuales también puedes mirar en su propio canal de YouTube por si te interesa. Para comenzar con el video, veremos a continuación la manera en la que yo controlo estas sensibilidades con cada una de las mirillas y por supuesto con el arma más usada del videojuego, para posteriormente compartir el número exacto de la sensibilidad usada. Claro, no soy demasiado bueno con mis sensibilidades o con mi apuntado, toca practicar, pues cuando te acostumbras a diferentes tipos de disparo es complicado volver a uno mismo, ustedes me entienden. Pero muchas personas me han llegado a pedir mis configuraciones y mis sensibilidades de PUBG Mobile, así que por fin hago este video para poder compartirte dichas sensibilidades. Vuelvo a repetir, puedes tomarlas y usarlas e incluso puedes practicar con ellas e ir mejorando, cambiando poco a poco estas sensibilidades a nivel personal. Y claro que con mucha práctica vas a mejorar a un nivel extremo y vas a dar full autos desde una montaña. ¡Gracias! 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 En fin, ese fue el video de hoy. Yo la verdad espero te haya gustado. Más que nada quería compartirte mis sensibilidades y aparte presentarte la skin de Miriam, la cual fue una colaboración dentro del PUBG Mobile con lo que vendría siendo la artista en el cual pues representaron brevemente su apariencia en un formato de PUBG Mobile, en el cual podremos usarla, ya saben, abriendo cajas y ese tipo de cosas. Aquí te la mostré un poco en gameplay para que puedas observar si vale o no vale la pena según a tu disposición, según a tus gustos. Ahora sí, yo me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!